Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Con el número 2, Pisi de mi vida, Pisi de mi corazón. Un día muy importante para ti. Parece que Plutón, fíjate que Plutón es un planeta muy poderoso, tiene muchísima fuerza. ¿Y en qué te va a ayudar? En logro, en éxito, en perdurar, porque sí, eso está buscando el perdurar. Tienes para alcanzar en este momento las metas, lo deseado, lo que tú quieres. Ahora, tiempo al tiempo también. No es que esto es como un tronar de dedo nada más. A lo que te truja es, como se dice aquí, ¿verdad? Vamos a echarle ganas y a buscar esa oportunidad. No te olvides de lo que tú tienes que hacer. Levantarte muy temprano, buscar la forma y la manera de limpiar bien la casa, el ambiente, para que llegue ya esa prosperidad. Hay cambios y hechos curiosos en tu vida emocional. No sé que tengas que buscar, aclarar o ver definitivamente para que te termines de desilusionar o para que te sigas engañando. Así te lo digo, porque tienes que abrir los ojos. Falta de confianza, descansa un poco también. Porque llega un momento como que me pierdes el sueño y te levantas como muy temprano o no sabes definitivamente distinguir ese mensaje a través de los sueños y lo que te quiere decir tu espiritualidad. Así que, por favor, protégete mucho. Protégete mucho porque vas a entrar en un momento de tormenta. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.